a los pies del maestro maná del cielo cuán dulce son a mi paladar tus palabras son más dulces que la miel a mi boca salmos 119 103 los mejores de nosotros necesitan instrucción no es sabio que la gente cristiana esté tan ocupada con la obra de cristo que no puedan escuchar las palabras de cristo debemos alimentarnos o no podremos alimentar a otros la sinagoga no debe estar desierta si es una sinagoga en la que cristo está presente y a veces cuando el maestro está presente qué poder hay en la palabra no es la elocuencia del predicador ni la fluidez del lenguaje ni lo novedoso de la idea hay una influencia secreta una influencia tranquila que entra en el alma y la somete a la majestad del amor divino uno siente la energía vital de la palabra divina y no es la palabra del hombre para ti sino la voz de dios que te despierta y que suenan las recámaras de tu espíritu y hace que todo su ser viva delante de sus ojos en tales ocasiones el sermón es como el maná del cielo o como el pan y el vino con los que melquisedec recibió a abraham tú te alegras y te fortaleces y te marchas renovado